¡Vamos a partir la rueda de 800 metros planos, damas! La rueda de 100 metros por andar nivel, y cuando es andar nivel, su pista, y pasados los conos que están al frente, pueden cerrarse a la pista 1. La primera competencia, ahora se va por la 1. ¡Vamos a partir la rueda de 100 metros! En segundo lugar, con 1.2202, la atleta Nicole Parada, del Club San Isidro. ¡Vamos a partir la rueda de 100 metros! 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 ¡Venga, Camila! ¡Venga, Camila! ¡Venga! ¡Venga, Camila! ¡Venga, Camila! ¡Vamos Lone! ¡Vamos Lore! ¡Vamos Lore! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!